Verónica Lange y Juan Carlos Colombo, de toda mi admiración, siempre creciente, mi cariño, muchas gracias. ¿Saben qué? Soy bien teatrero. Soy un artista, un actor frustrado. No, bueno. Hice algo de teatro allá en los tiempos, mis tiempos de la prepa y de la universidad. ¿Sí? ¿Histe teatro? Sí, sí, sí. Alguna vez hice el Sejismundo, ¿tú crees? ¡Ah! Por flaco y por ñengo. ¡Qué delito cometí! Y cuando... ¿Qué por todos naciendo? ¿Qué delito cometí? Bueno, contra los hombres naciendo. Soña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sí, pero qué belleza. Oye, sí, y cuando había como unas 1.300 representaciones del juego que todos jugamos, yo nací a una de ellas también. ¿Sí? Había en toda la ciudad, estaba de moda poner el juego que todos jugamos de Jodorowsky. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací, ya entiendo qué delito que cometí. Ah, cometido. Un delito mayor. Te entrevistamos en la tienda. Pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Exacto. Nada más te quería dar la prueba de que no era rollo, ¿eh? De que sí me lo aprendí, estaba cayendo. ¿De qué se trata? La mujer justa, esta obra de uno de los grandes clásicos de la literatura contemporánea, como es el escritor, algún defecto debía tener, también periodista y dramaturgo Sandor Maray. A ver. Bueno, esta es una versión teatral de la novela. Novela. Es una gran novela. Una novela espléndida, sí. Una novela de culto. Y es, bueno, es la misma historia, o sea, son como tres monólogos de tres personajes, básicamente que son Peter, que interpreta a Juan Carlos, Judith, que hace Marina de Tavira, y María, que hago yo. O sea, empieza con el monólogo de María, que es la primera esposa, que siente que este hombre no la ama del todo y que algo pasa hasta que descubre que tiene un amor secreto. Pero no porque le sea infiel, sino porque ha quedado prendado de una muchacha, que es el personaje de Marina, que era sirvienta en su casa. Entonces, viene el monólogo de Peter y después el de Judith, que ya es una mujer que ya está llena de resentimiento. Sí, Sándor Maray es un autor fundamentalmente emocional, ¿no, Juan Carlos? ¿Cuáles son los elementos que aborda aquí, las temáticas? Son historias de amor, que podría haberse una sola y son tres. O sea, la misma historia, son tres maneras de contar una historia de amor frustrada, a destiempo, podrían haber hecho las cosas. Son personajes trágicos, de una gran convicción trágica de llegar a las últimas consecuencias, pero cometen errores del mismo tamaño de trágico, ¿no? Entonces, van fracasando a pesar de ser todo lo posible para no fracasar, ¿no? Entonces, eso los vuelve sumamente humanos, sumamente atractivos. A mí me pasó desde que la ley que me la mandó Verónica, que no sentí que tuviera que hacer una interpretación de un húngaro, sino que me tocaba muy decir que esto me lo escribieron a mí, ¿no? O sea, me resultaba muy natural, muy cercano, y creo que toda la problemática del hombre y de las dos mujeres es muy cercana. Yo creo que el público se identifica mucho. Es una obra de la que voy a sufrir de pe a pa. No, ¿eh? No, yo no estoy de acuerdo. Sí, vas a sufrir mucho. No, no, no. No, ahí está, ya me encanta. Eso es lo bonito. Somos marido y mujer en la obra. Por eso tenemos... Por eso. Hay dos versiones. Con una razón. No, pero para nuestra sorpresa, porque nosotros sí, o sea, tiene toda esta cosa de una gran reflexión acerca del ser humano, el amor, la pasión. La pasión, yo creo que la pasión es el gran tema de la obra. Pero de repente la gente se ríe en muchas partes de nosotros, así como, ¿eh? Somos los primeros. ¿Qué traigo más? Oye, ¿no será risita nerviosa o algo así? No, no, no. Lo que pasa es que Sandor Moray, y en este caso Enrique Singer, nuestro director, tienen ambos una gran ironía, que nosotros no la trabajamos como tal, sino como alguna situación incómoda para los personajes, pero al público le llega una ironía muy fuerte y entonces sueltan risas porque sí es... Es esta cuestión que te hace reír, pero al mismo tiempo porque es dolorosa la situación, ¿no? Ahora, la obra se empieza a convertir también en un clásico de teatro. Fue primero de novela, pero ahora también en el teatro. ¿Cómo explican esto? Porque muchas veces hay grandes fracasos cuando vas de un formato a otro, ¿no? Digo, ocurre que no siempre la... sobre todo el caso muy evidente de las películas, pero también en obras de teatro ha ocurrido que luego la obra no corresponde a la novela. Bueno, mira, yo siento que la... bueno, la novela es una novela, ya lo dijimos, maravillosa. Sí, es un clásico de culto, dijiste hace rato y tienes toda la razón, sí. Y de hecho decidimos mantener el nombre de la mujer justa, aunque no nos gusta tanto, porque en español se entiende como un sentido de justicia y más bien es en un sentido de precisa, podría llamarse el amor de mi vida o no sé, mil maneras. La mujer exacta. La mujer exacta, pero bueno, decidimos mantener eso porque hay mucha gente que conoce la novela. Pues yo creo que se prestará esa polémica también, vendrá gente que dirán, está mejor la novela, otros que dirán, está mejor la obra, pero yo creo que es una muy buena adaptación, o sea, es una adaptación que rescata como lo esencial, es de una pareja argentina, que son Hugo Urquijo y Graciela Dufo, que la han hecho allá, tienen ya como cinco años haciéndola, han viajado mucho, han ido a Brasil, a Cuba, no sé dónde, o sea, es una obra que ya está probada como tal allá. Y bueno, a mí en lo personal me llegó esta adaptación y dije, vamos a hacerla, y bueno, pues ha sido un viaje levantar el proyecto y aquí estamos. Además, por supuesto, de la dificultad de pasar de un lenguaje a otro, del lenguaje escrito y del papel al lenguaje del escenario, evidentemente hay un valor fundamental que es la palabra, que tanto se respeta la palabra original, a pesar, entre comillas, Juan Carlos, de la adaptación al teatro. Creo que esa es una cosa que es parte del tratamiento del tema de Maray, donde la palabra tiene una importancia enorme. Es decir, no se puede usar cualquier palabra. En las adaptaciones viene primero la traducción y luego la adaptación. Tratamos de mantener lo más preciso posible el lenguaje de Maray, porque además cada personaje tiene una manera de hablar diferente y que tiene que ser natural, no es acomodar el texto a que yo así, lo digo así y me siento más cómodo, sino que este personaje, recuerdo ahora un término que yo no uso nunca en mi vida, que es quedé azorado, pero el personaje habla así, es natural en él decir esos términos. Entonces, eso creo que es importante porque hay un amor a la palabra, que tratamos de compartir con el público también. Tal vez es el reto más difícil para mí fue que hablamos con el público de forma directa, como si fuera stand-up, así a los ojos del público, no hablamos como monólogo en abstracto, no, no, así en directo. Y eso es muy padre también porque mete a la gente. Bueno, ay, perdón, perdón, pero tanto es importante la palabra en este caso que hay un parlamento de otro de los personajes, que es el amigo de Peter, que es el personaje de Juan Carlos, que se llama Lázar, que dice, mi patria es la lengua húngara. O sea, es como si dijéramos, mi patria es el español, mi patria es la lengua de Cervantes. Entonces, eso es bien bello, ¿no?, que tu patria sea tu propio húngaro. De lo que dijo Juan Carlos hace un rato, dice, yo me sentí húngaro cuando leí la obra por vez primera. ¿Qué tan húngara, qué tan universal y qué tan mexicana es la puesta en escena? Mira, yo creo que es totalmente universal. El lenguaje este es universal. Sucede casualmente en Hungría, hay una serie de coyunturas, que la guerra, la segunda guerra, que los personajes están saliendo de eso, pero podría ser en cualquier lado realmente. Yo creo que sí, es un lenguaje totalmente universal. Mexicano, pues en tanto que somos nosotros quienes la hacemos, ¿no?, pero no especialmente que le apostemos a lo mexicano para nada. ¿Quién produce, quién dirige, Bonilla, nos decías, Enrique, ¿quiénes participan, quiénes están en la obra? Produce Verónica Langer. Muy bien. El Instituto Nacional de Bellacente también. Sí. Participa también Tina French, bueno, ya mencionamos a Marina de Tavira, Tina French y Héctor Holten. El escenógrafo es Víctor Zapatero. El vestuario es de Carlos de Miquel. Y el músico es Toño... Es Antonio Fernández. Fernández. Bueno, estamos los... Todos los elementos, no podríamos pedir más, es una obra perfecta en el sentido de la convocatoria que tiene de grandes artistas, grandes amantes del teatro. Ibas a decir algo más, te rompí. El lugar y la hora. El lugar y la hora es fundamental. Déjanos hacer los anuncios que más nos gustan, o hagan ustedes los anuncios que más nos gustan, sobre todo cuando estamos absolutamente ciertos de que les hacemos. A ustedes una propuesta inteligente, sensible, llena de talento como la que garantizan estos actores que están hoy con nosotros y todos sus compañeros en la producción y dirección de esta obra. ¿Dónde, cuándo? A ver... Bueno, estamos en la Sala Villaurrutia, atrás del Auditorio Nacional, de jueves a domingo, jueves y viernes ocho de la noche. Estamos en un lugar hermoso, muy teatral, muy lleno de arte, ¿no? Exacto. El auditorio se llena de arte, o sea, la parte de atrás de los teatros, el Centro Cultural del Bosque, sobre todo los jueves, que los boletos son a 30 pesos todos los espectáculos. Entonces, ahí dices, la gente no va al teatro porque a veces no lo puede pagar, pero cuando cuesta 30 pesos, todas las salas están... ¿Qué día están ustedes? Jueves y viernes a las ocho de la noche y sábado a las siete y domingo a las seis. Hasta el primero de junio. La mujer justa, no se la pierdan. Muchas gracias, Verónica, Juan Carlos, con la admiración de siempre, no de siempre, sino siempre creciente. Es mutua, Ricardo, muchas gracias. Mucho cariño, gracias. Y ahora, para los obsesivos de la información que los hay... Gracias. Gracias. Gracias.